Ya no le gustan mis canciones, me perdió la fe Ya no me cree ni una palabra, y esa que le dije mentira Ya no me cree que es mi vida, y si conciencia me lastima Pues si temor al sol me tira, que tener la razón y olvidar Que mi amor por ella, no tiene culpa en el de la vida Ay mi amor por ella, no se pierde como el humo en la montaña Olvidarme de ella, sería encontrarle bien a lo infinito Mi amor por ella, es tanto que sin sentirlo no soy nada Yo solo sé cuánto la amo, que daría por ella lo que no tendría Pa' que me entendiera que es mi vida, y que mis palabras no hay una mentira Mi amor por ella, no tiene culpa en el de la vida Ay mi amor por ella, no se pierde como el humo en la montaña Pero que se sienta mucho Vamos Morena Los padres de mañana van a desayunar con dolor de cuello Ay, viva, viva, viva Tenerife A ver, el que quiera azulito pueblo, es como yo Yo me mato con quien sea Por Urumita donde yo nací Ese pueblo yo lo amo Guajiro, mucho honor Así que el que quiera su pueblo Que corra esto que dice Ay viva, viva Viva Tenerife Viva, viva Viva, viva Tenerife Ay, yo, ve Vámonos para el Juancho Toquelo bonito Al martillo Toquelo bonito al martillo Al martillo, Juancho Y de paso La Vica Acá, acá La Vica Muchas gracias Con calidad, Juancho Con calidad, con calidad Baquetea, Chema Baquetea En los tiempos viejos Ay, que voy a hacer con este amor Que brilla como el sol Que no lo manda tiempo ni el silencio Que siempre dame los labios tiernos Con ella quiere ir de la mano al cielo Que Dios la convence que yo soy bueno Que fui distinto en otro tiempo Que ya cambié porque la quiero Que mi amor por ella No se pierde como el sol No se pierde como el humo en el olvido Mi amor por ella No se pierde como el sol No se pierde como el humo en la montaña Y dice Pájaro loco Pájaro loco, pájaro loco, pájaro loco, pájaro loco, pájaro loco, pájaro loco. ¡Muchas gracias!